Tenemos a nuestro querido Zurdo López en la línea, profesor, de verdad que no imaginamos lo difícil que debió haber sido la noticia del fallecimiento de Maradona. Cuéntenos un poco cómo se siente y no sé, qué puede decir de Maradona y de esa relación tan estrella, porque hasta hace poco Maradona reconoció que usted fue una de las personas más influyentes en su trabajo y en su vida. Adelante, profesor. Bueno, la verdad que estoy destrozado, estoy desbastado. Después de los días de felicidad que tuve, cuando de la operación que le hicieron, el coágulo en la cabeza fue satisfactoria, pero en este momento es todo diferente. Una inmensa ganas de llorar permanentemente como un pequeño alivio que de nada sirve, porque se fue para mí una persona muy querida en todo sentido. Dejando la parte futbolística que es la más conocida y la más popular, se nos fue una persona que fue un gran hijo. Adoró a sus padres, a don Diego, a su mamá, a doña Tota, a sus hermanos, que en aquellos tiempos de Argentina, cuando salíamos de gira, él solicitaba permiso para llevar a toda su familia con nosotros, porque era muy pegada con la familia. Así que a donde fuéramos, iba la familia. Incluso iba su novia, su primera esposa, y su suegro, que también hicimos amistad, porque era muy buena gente. Y Diego siempre muy buen compañero, él siempre apoyando, siempre solidario. Un aspecto humano de él, muy valioso, que después, de pronto, por alguna irregularidad en su vida, puede haber sido tomado para cierta gente como una desvalorización de su parte integral. Pero no es así, porque Diego era un ser humano que podía cometer errores como todo hijo de Dios que somos. Y no olvidar que nadie puede decir, esto no haré yo, porque uno nunca sabe lo que le puede deparar la vida. Incluso a través de los hijos, a través de grandes amigos. Para mí Diego fue muy especial en todo sentido. Y logré tener con él una confianza total. Que nació del primer día que tuvimos una pequeña pero valiosa conversación. Porque yo cuando lo conocí, ahí en Argentina Lulor, oía que todo el mundo decía, Dieguito, cuídate, Dieguito esto, Dieguito acá, Dieguito allá. Y yo carté que él era muy inteligente, que sabía lo que tenía que hacer, dentro y fuera. Él sabía. Si algo hacía mal, él lo sabía. Y se responsabilizaba de eso, porque le sobraba capacidad para lo mismo tener un rendimiento alto. Entonces yo, después de sacar esas conclusiones, un día hablando con él le dije, Mire Diego, a mí no me interesa lo que usted haga de su vida privada. Sí me interesa que me diga lo que hace. Porque de acuerdo a lo que usted me dice que hace, yo soy su entrenador y lo voy a entrenar para que siempre esté bien, para que no se lesione, para que tenga un rendimiento alto. Bueno, de acuerdo a si descansó lo suficiente, si no descansó lo suficiente, etc. Y él me miró y me dijo, Eso me gusta. Y de ahí nació una confianza y una amistad total, porque verdaderamente me decía todo lo que hacía. Miguel, Miguel, tibianito, hoy que llegué fusilado a las tres de mañana, pero después le cuento con quién salí. Bueno. Profesor, ¿cuándo fue la última vez que usted charló con Diego? Bueno, mira, las últimas fueron muy espaciadas todas. Una vez hacía tiempo que no hablaba con él y me dio tanta gana que me fui a Nápoles. Y allá anduve con él un rato en la lancha que tenía allá. Y bueno, también cuando vino a un partido homenaje acá en Bogotá, también cuando vino a Junior, a Juan acá, antes del 86, el partido que... Sí. Pero iba al 86. Y en el 86, pero ahora recuerdo exactamente cuándo fue. 10 años no fue, pero festejamos el campeonato del 86, que ganó la selección argentina, el campeonato del mundo. Tuvieron la gentileza de invitarme a mí como estuve permanentemente con la selección allá en México. Sí. 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 Y yo me invitaron para el festejo de un aniversario de ese campeonato del mundo y ahí hablamos. Este... Largo y tendido, imagino yo. ¿Cómo? Largo y tendido, imagino que se pusieron al día, ¿no? Sí, sí, ahí sí, ahí sí. Y después seguimos. Este... Había algo, había algo un tanto gracioso en México. Él llevó a Claudia entonces, que era su novia. Claudia Villafañez. Con quien después se casó. Y llevó a su suegro también. Y tanto el suegro de él, como don Diego, el papá, me pedían a mí que en México que lo llevara a algún lugar para distraerse. Y yo digo, pero ¿dónde quieren ir ustedes? Es la gente mayor, mayor. Yo, si quieren, lo llevo a un cabaret, a una club, donde van a ver señoritas, van a ver un show. Y dicen, sí, sí, eso. Bueno, hubieran empezado a decirme que era eso. Este... Así que los llevaba a ellos y la pasábamos bien ahí. Este... Ese don Diego era... Era un crá para hacer asado. Sí. En la concentración, como el asado era la comida principal, día por medio comíamos asado. Que nos traía... Un empleado de la línea argentina, que de Argentina nos mandaba la carne nuestra, de asado. En el freezer del avión. Entonces teníamos que ir a Argentina para comer cuando quisiéramos. Y día por medio nos mandaban un asado, que lo hacía don Diego, que era un experto. Sí. Así como era Diego en la cancha, era... Don Diego ha sido el experto de la parrilla. Eso lo pudimos ver inclusive en el documental de Diego. Sí, el que él cocinaba para la selección. Sí, el que él cocinaba para la selección y todo. Yo sé que Rodolfo quería preguntar algo adelante. Con un abrazo muy fuerte para el profesor Zurdo López. Hace rato que no lo veo. Muchas gracias, igualmente. Claro. De verdad que sí, profe. Un agrado saludarlo por esta vía. Y espero hacerlo personalmente, próximamente. Una inquietud que me nace con respecto a la llegada de Diego, a lo que fue el manejo que usted le dio, a la orientación que usted le dio como jugador. ¿Usted recuerda esa primera impresión? Es decir, la primera vez que usted tuvo un cara a cara con él, que lo vio. ¿Y cuál pudo ser la reacción suya? Supongo que ya tenía referencias de qué era él como ese jugador en formación. Pero después de verlo ya en el campo y saber que tenía usted un jugador ahí que, bueno, era un diamante en bruto en ese momento, pero que después fue una superfigura. Profesor Zurdo López. Cuando me llevaron a... Yo estaba en Villa María, que es la ciudad donde vivo, en Argentina. Cuando estoy en Argentina. Dirigía un equipo llamado Alumni. Y cuando me llamaron los intermediarios que hicieron el puente para que yo fuera argentino de uno, que principalmente se dio porque a mí no me conocían, pero estaba avalado por haber sido ayudante llevando su vendida en Nacional. Ese antecedente fue clave para que los dirigentes de Argentina y Unidos aceptaran tener una conversación conmigo. Así que ya fui de acá con la Colombia querida, que siempre tanto me ha ayudado. Ya fui con un empujoncito de Colombia allá para allá. Y me dijeron... ¿Usted conoce a Maradona? Sí, claro. ¿Quién no va a conocer a Maradona en Argentina? ¿Lo vio jugar? Esto fue un lunes. Señor, llegué ayer de Villa María. Me fui a la cancha de Argentina y Unidos a verlo jugar. Lo vi de ayer. Y dice... ¿Usted se anima a dirigir a este jugador? La verdad, este jugador se dirige solo. Así que, ¿cómo no lo voy a animar? Y así era porque... Con Diego con la pelota nos pide. No hacía falta decirle nada. Él sabía todo lo que había que hacer. Tal es así... Tal es así que un día el gran César Menotti... Después de un tiempito que yo estuve ahí en Argentina y Unidos... Me mandó a decir con el entonces representante de Diego... A decirle ya... Jorge Cisterpiller... Que fue el primero que tuve... Tuvo... Me mandó a decir que... Que le dio indicaciones a Diego... De que cuando estaba de espalda... Y le daban el balón... Tocara de una... Para que no lo golpearan. Y yo le dije a Jorge... Decime a César... Que nos reúne... Y nos une una... Un afecto... Y una amistad... De muchos tiempos... Desde el tiempo en que fuimos jugadores con César. Que César también fue un gran jugador de Huracán. Decime a César que... Yo pienso... Que ni él... Ni yo... Podemos decirle nada a Diego. Además... Cuando él está en la espalda... Cerca del área... Y lo van a golpear... Me pongo contento. Porque viene la posibilidad de gol... El tiro libre de él... El tiro libre de él... Este... Una vez que había captado... Todas las virtudes de Diego... Era una cosa... Los partidos interescuadas... Que se juega primera contra reserva... La verdad no se podía jugar... Porque primero que... La superioridad del primer equipo... A hacer lo demás... A hacer lo demás... Y más... Que nadie lo quería... Se le quería rimar para no tocarlo... Para no golpearlo por la duda... Sí... Entonces... Era todo goleado... Todo... Pero bueno... Él no era... En aquellos tiempos... Después de la práctica... Él se quedaba... Una o dos horas... Mínimo... Pateando el arco... Empleando la media distancia... Afuera del área... Lo teníamos que sacar... Cargado entre cuatro... Por las contraturas que tenía... En la pierna de tanto volteada... No, pues... Qué maravilla... Lo que hace un grande, ¿no? Sí... Profesor... Sí... Zurdo... Hay... Algo que... Ya para finalizar... Nuestra entrevista... Que Mateo Guaidos... Le quiere preguntar... Buenas tardes, profe... Gracias por estar con nosotros... Con mucho gusto... Buenas tardes... Yo sé que este es un momento difícil... Pero... Hoy, obviamente... Eh... Falleció Diego... El humano... Porque... Después de este día... Su legado... El mito... De Maradona... El dios... El jugador... El icono... Siempre... Eso no va a morir... Eso va a seguir en la historia... Pero... Háblanos de... Diego... La persona... Que es algo que la gente quizás... Malinterpreta de Diego... El humano... No Diego... El futbolista... Lo que sucede es que... Lo que sucede es que... En su época... Que él tuvo un comportamiento particular... Este... No adecuado... No adecuado... A un deportista... Empañó su imagen... Y él lo sabía... ¿Ustedes recuerdan cuando vino a Cartagena a internarse en el 2005? ¿Se acercó? Sí... ¿Se acercó? Sí... Claro... Podemos agradecerle... Agradecerle por su tiempo... ¿Tú querías agregar? No... Preguntas habría que hacerle por montones al zurdo... Sí... Porque... El zurdo es una... Es un... Es un libro abierto de fútbol... No solamente de... No solo de Maradona... De este tema... Sino que con el zurdo se puede tirar unas semanas hablando de fútbol y no se cansa... Así es... Y lo hemos hecho antes... Claro... Y bueno... Más adelante... Pues con el tiempo que nos sobra... Poniendo el dios de por medio... ¿Cierto? Sí... Eh... El tiempo que tenemos todavía por... Por conversar con él... Seguramente vendrán otras... Otras reflexiones... Pero yo una última pregunta, profe... Y le voy a agradecer... Eh... La... Digamos la injusticia que se dio en 1978 con Maradona fuera de la Copa del Mundo... Que según... Pues uno puede presumir... Los argentinos la sopesaron porque el equipo fue campeón... Sí... Cierto... Y apareció una figura como Alberto Kempes... Además de aquel once que... Que tuvo... Que tuvo también un brillo trascendental... Venciendo a la naranja mecánica en la final... Pero usted como hombre de fútbol... ¿Cómo... ¿Cómo analizó o analiza el hecho de que Menotti lo haya dejado por fuera de esa lista definitiva? Profesor Sudo López... A mí me dolió muchísimo... Porque... Interrumpió en su currículum... Un campeonato más del mundo... Y a los 17 años... Sí... Pero también sé comprender la parte técnico porque... Hablar de César Menotti... Hablar también... De un grande... De la dirección técnica... ¿Por qué no? Uno de los mejores... De la historia de Argentina... Y que habrá tenido sus motivos... Que uno no los conoce... Y no puede hablar... Pero me dolió por Diego... Pero Diego... Lo tomó así... Fue y jugó para su equipo... Para Argentino Junior... A ver si... Si pueden conseguir estadísticamente... Contra quién fue el que jugó... Cuando fue desafectado... Porque... Fue jugó... Y me dio como 2-3 goles... Ese partido que... Que lo desafectaron... Fíjense... Tomó ese momento que... Que fue tan negativo para él... Y lo convirtió en algo positivo para su vida... Profesor... Muchísimas gracias... Un abrazo fuerte... Y quedamos pendientes... A esa salida... Y tomarnos un café juntos... Para hablar un poco más... Un abrazo para ti, profesor... Gracias, querida... Es muy amable... Siempre a disposición... Cuando ustedes gusten... Cuente conmigo... Yo sé que sí... Un abrazo, profesor... Cuídate mucho... Gracias, querida... Igualmente... Chao, chao...